¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy continuaremos conociendo algo más sobre la labor que desarrolla ALCO aquí en nuestra ciudad de Pando. Continuaremos también de alejarnos de la historia de Eduardo y su viaje por Bolivia y terminaremos de conocer, de descubrir y de disfrutar las fotos de Mauro y este emprendimiento nuevo para él. Quédense con nosotros. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta. Sana, rica y natural. En calle República, esquina Lorenzo Aventura, encontrará las mejores pastas artesanales. Donde lo lleno, lo escoge usted. Continuamos compartiendo la tarea que va realizando ALCO entre nosotros aquí en nuestra ciudad de Pando, acompañando y ayudando a las personas que deciden bajar de piso. Una vez que uno logra comprender que el peso que va aumentando es demasiado, que no sabe administrar los alimentos, que le cuesta un poquito emprender actividades deportivas, empieza a pensar, bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Encuentra en ALCO un verdadero aliado que le ayuda a administrar los alimentos, a colaborar en ver cómo organizar también la tarea deportiva, y así poquito a poquito ir sintiéndose mucho mejor. Sí, porque hay que aprender de nuevo, ¿no? Somos personas, somos animalitos de hábitos. Es que todo se forma a través de la repetición. Repetir, repetir, repetir. A medida que repetimos la acción de comer bien, de nosotros mismos darnos cuenta de qué es lo que nos hace bien y todo eso, nosotros vamos avanzando en nuestros logros, que la meta de nosotros es de todo el grupo también, es bajar de peso y estar bien en un peso saludable. Sí, esto es un aprendizaje. Es un aprendizaje, sí. El cambio de hábito es un aprendizaje, porque no se habla de dieta, se habla de cambios de hábitos alimenticios, que no es lo mismo. Y en eso ayuda mucho la información, ¿verdad? Porque ahí vamos conociéndonos qué nos pasa, cuando comemos una cosa o comemos otra, ¿no? La literatura. La literatura de algo que está basada en el método de Colmillo. ¿Verdad? Y ahí tenemos uno de los pilares fundamentales, porque el grupo es muy importante y la literatura es el apoyo y la guía de todo lo que nos pasa, porque está por escrito en cada fascículo de él, cada documentación que nos facilita, todo está para que nos hagamos un cuestionario de nosotras mismas. Y siempre hay algo que te da justo en lo que te está pasando. Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Un apoyo muy importante, y bueno, basado en eso es que damos las clases, ¿verdad? Nos hacemos cuestionarios, tenemos una guía de cómo comer saludable, nos aconseja que debemos incluir la parte de ejercicio, ¿verdad? Ese es un aporte súper importante, porque si la dieta, el grupo y todo es importante, el ejercicio también, que nos cuesta tanto a todos los gorditos. Y además el espacio de poder compartir lo que se siente, ¿no? Porque a veces uno no entiende mucho. Sí, sí, que no pasa solamente por una dieta, pasa por un estado emocional también, que todos lo volcamos por ahí, ¿no? Y es saber rescatarnos, saber valorarnos, saber que el yo es lo más importante, ¿verdad? Y que forma parte de la vida diaria y que tenemos que ponerlo en primer lugar. Mi nombre es Jané, hace 21 años que vengo a Alco, en idas y vueltas, porque esto no es una constante, si fuera constante sería más fácil. Alco es una fundación creada por Cormillot en el año 67 para ayudar a los obesos. Esa asociación de lucha contra la obesidad. Siento que algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencia En sí, para empezar, la obesidad es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero sí es recuperable. Por eso es recuperación del obeso. O sea, hacemos un tratamiento para recuperarnos. ¿Se llama obeso una persona que pasa cuánto peso más o menos? Está el sobrepeso, que también lo tratamos, hay problemas de desordenes de alimentación. Está el sobrepeso, está la obesidad y está la obesidad mórbida. Hay personas que vienen porque tienen 4, 5 kilos de más Y también son bien tratadas y bien recibidas Porque eso es tener conciencia de que ya no son la misma Y eso no es una obesidad. Vamos a decir, es una obesidad estética. Después está el que tiene 10, 15, 20 y muchos más kilos de sobrepeso Que eso ya es una obesidad importante, vamos a decir.